A ver las papas de la gente de San Arturo, ¿está bien? Sí. San Arturo, Dios mío, San Arturo, Dios mío, está en la feria cultural, feria cultural, feria cultural. El canto del chivo dice, sobre escribo lo que en tierra vivo, por eso en San Arturo el canto del chivo. Es el desegro definitivo, solo escribo lo que en mi tierra vivo, por eso en San Arturo el canto del chivo. Es el desegro definitivo, ya está listo y preparado, es el rico guisado, es dominante, es el caldo del chivo. Este es el plato fuerte, es aperitivo, rico y nutritivo, sí, con verduras recién salidas de la huerta. Por eso en San Arturo la gente está contenta, ya, es el platillo tradicional, acompáñalo con limonizar, ya sabes, unas tortillas recién salidas del comal. Amar, también puedes ponerle cebolla picada, la cuchilla y la mordida, Santa Arturo el canto del chivo, les da la bienvenida. Señoras y señores, es hora de la corrida. Ah, solo escribo lo que en mi tierra vivo, por eso en San Arturo el canto del chivo, el canto del chivo, el canto del chivo, lo definitivo. Yeah, yeah. Pues ahí está, ¿cómo se oyen las patas? Claro que sí, para toda mi gente en esta fiesta del caldo del chivo.